Buenas noches y bienvenidos amigos televidentes sean todos ustedes a disfrutar como todos los jueves su entrevista 8 en punto. Todos los jueves a las 8 de la noche te presentamos un panel de analistas independientes, propositivos y pluralistas con quienes conversamos con los principales temas de coyuntura desde un enfoque ciudadano. Gracias a Dios es jueves y podemos abordar diferentes temáticas como la coyuntura preelectoral que hoy por hoy vive nuestro país, la adhesión de Francisco Lainez al movimiento Unidad y que el día de ayer por supuesto que nos acompañó acá en esta tribuna de entrevistas. Cambios al interior del partido Arena donde el expresidente Francisco Flores se viene a sumar en su calidad de asesor de Norman Quijano. Asocio público privado, tregua entre las pandillas, muchísimos temas que el tiempo no nos va a alcanzar. Con mucho gusto saludamos a la dama de la noche, licenciada Sandra Barraza. Buenas noches, un placer saludarla. Buenas noches, un gusto estar acá para poder compartir esos temas que dijiste. Rápidamente el doctor Lorenzana, un placer doctor, ¿cómo está? Un placer, encantado de saludarlos a todos los televidentes, esperamos que podamos compartir esta noche. Por supuesto también el padre José María Tojera, padre siempre un gusto estar acá. Todo muy bien aquí, buenas noches. Saludamos rápidamente a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Ningún país es igual a otro, pero no es lo mismo ser distinto a ser único. Y el salvador es único por nosotros, por su gente. En nuestra historia hemos aprendido a hacernos fuertes. Y es que no es lo mismo ser un país que nunca ha caído, a ser un país que siempre se va a levantar. Los mayores nos han enseñado que no es lo mismo tener una costumbre que celebrar una tradición. Mientras que los niños nos han demostrado que es bien distinto cantar el himno que sentirlo. Somos únicos porque somos de El Salvador. Y es que no es lo mismo vivir en un país que ser ese país. Hay una diferencia entre nacer salvadoreño y ser salvadoreño. Banco Agrícola. Y arrancamos esta conversación rápidamente, Padre José María Tojera. El primer tema que tenemos, obviamente, sobre el tintero es la coyuntura preelectoral. Pero vamos a adentrarnos un poquito, hacer un juicio de valor de lo que está sucediendo al interior del Partido Arena. Y es que no solamente se está ponderando la posibilidad de que sigan saliendo más diputados, alcaldes. De pronto se menciona a Milagro Navas. Aquí se lo hemos preguntado a ella. Ella ha dicho, mire, yo no me estoy saliendo de arena. Sin embargo, Gustavo Escalante, que es apadrinado políticamente hablando, como lo he dicho, por Milagro Navas. En algún momento se le ha acuñado que él podría salir y Milagro Navas detrás de ella. Todo esto en el marco de la conversación que tuvimos el día de ayer con el ex canciller Francisco Lainez. Padre Tojera, ¿cree que existen hasta este momento, y es una pregunta obviamente extensiva para los tres, factores exógenos, es decir, factores externos, que de una u otra forma están tratando de desestabilizar arena de cara a las elecciones del 2014? Bueno, yo creo que en realidad ningún partido político de los grandes, y meto aquí también a Gana, que es relativamente grande, ninguno necesita factores externos que los desestabilicen, porque ya tienen suficientes factores internos que los desestabilicen. Miren, Arena es un partido que nació en guerra civil, con una ideología muy conservadora y muy unida a millonarios. Entonces, evidentemente es un factor desestabilizador interno. El FMLN tiene una dirigencia demasiado burocratizada, que se ha envejecido en la dirigencia, con poca creatividad, también se desestabiliza internamente de esa manera. Ya no, digamos, Gana, es decir, que es un partido que no se sabe de qué va, ¿verdad? Es decir, de hecho a ese tal vez tiene una desestabilización interna o externa mayor, que es que la gente no cree mucho en ellos, ¿verdad? Entonces, PDN está muy desgastado, PDC muy desgastado. Evidentemente no necesitan desestabilización externa para tener problemas. Yo creo que los partidos debían ser bastante más autocríticos, mirarse hacia adentro, escuchar voces de personas. Es decir, a mí me gustaría que hubiera una derecha civilizada en este país y moderna. Es bueno para un país y que hay una izquierda también moderna y civilizada, ¿verdad? Es decir, que escuchen voces de gente que tiene inquietudes, que tiene experiencia, que puede darle ideas, y también que ellos reflexionen hondamente sobre sus propias debilidades. Pero yo siento que no necesitan mucha presión externa para desestabilizarse. Les ayuda a estabilizarse el poder. Cuando están en el poder, pues tienen mecanismos de dinero, básicamente, de prestigio, de puestos y tal, que les ayuda a estabilizarse. Cuando están fuera del poder se desestabilizan porque tienen problemas internos que solo desde el poder pueden más o menos repellarlos y ocultarlos. Ahora, usted acaba de mencionar algo que definitivamente me llama la atención, padre. ¿Por qué solo aquel partido político que no está en el gobierno, que ya no tiene la CIA, la Ejecutiva, que ya no tiene el poder, que ya no tiene dinero, es el que tiene problemas? Antes, en el pasado, fue el FMLN, pero ahora es arena. Estos problemas siempre han existido. Lo que pasa es que ahora, como ya no se está en el Ejecutivo, hoy todo el mundo me dice, mire, me tratan mal, no me dan lo que yo pido. El poder ayuda a estabilizar, es decir, más en países como los nuestros, donde el poder funciona con un exceso de compadrazgo, de favoritismos, de amistades, de premios, de pagas extras sobre el salario establecido legalmente, porque así funcionan realmente, o sobre autorregalos que se hacen a sí mismos, como cuando se suben el salario en la asamblea, o se regalan corbatas, etc. Es decir, eso estabiliza mucho, ¿verdad? Es decir, el dinero tiene una especie de, es como el epóxido, que dicen que cuando hay un terremoto en las grietas se mete epóxido y se estabiliza. Pues yo creo que aquí estabilizan con dinero desde el poder, ¿verdad? Es decir, por eso los que están en el poder tienen menos problemas, pero los problemas están dentro, ¿verdad? Los problemas están dentro, cuando salen del poder estallan con más fuerza, eso es todo. Ok, doctor Lorenzana, las diferencias al interior de Arena, de alguna manera, están permitiendo, podrían permitir en el futuro, una fuga de liderazgo, si se quiere ver así, y que esta haya oleadas sucesivas de migraciones para el movimiento Unidad. Esta semana se hizo pública la adhesión de Francisco Lainez, quien en el 2008 había remetido contra el expresidente Saca, ahora lo está apoyando y asegura puntualmente de que ciertamente es la mejor opción que tiene el país. Mire, la verdad que como el padre mencionó, el factor dinero es lo que está haciendo bailar la política en este país. Es difícil probarlo, no consta, pero tampoco uno puede ser tan ingenuo de pensar, de que personas como el licenciado Lainez, que en un momento dado estuvo muy cerca del presidente Saca, de repente se sintió traicionado, habló muy mal del presidente Saca, se fue al Cohena y estuvo en el Cohena como... Entonces, usted se pregunta, y con todo el respeto que le tengo al amigo, y la moral a dónde quedó, pues, ¿qué moral es en todo esto? Yo veo, por ejemplo, usted ve la gente, cuando usted ve el número de personas que están detrás de Tony Saca, y ve a Pancho Lainez, y dice, ¿y qué le pasó a Pancho? Pues, si es que la gente que está alrededor de Tony Saca, yo no sé, es uno de un montón, ¿qué le pasó a él? A una persona que fue canciller, que fue representante entre la OEA, ¿qué pasó? Entonces, hace unos pocos meses dijo que él no se iba a pasar con... que se iba a salir de arena porque no estaba de acuerdo, pero que no se iba a pasar con Saca. O sea, ¿y qué pasó, pues? ¿A dónde está? Entonces, sí hay otros personajes que ya están hablando y que no, pero van a mantenerse en el partido. Miren, yo creo que esto es natural y normal en una democracia. Aquí hay cosas que nosotros no queremos valorar. Hoy es el palo de la esquina de arena y no lo estoy defendiendo. Su problema, ven cómo lo resuelven. Pero, ¿cómo va a hablar de democracia la gente de Gana, por ejemplo? Donde un señor dijo, yo voy a ser el candidato, voy a llamar al PSN, vengo al PDC, yo me pongo el candidato y yo le voy a poner al vicepresidente y la plata se ver de dónde salió. Y esto es democracia. En el frente, en el frente deciden cinco personas y vos vas a ser el candidato a presidente, pongamos al otro vicepresidente. ¿Y quién votó? ¿Quién dijo nada? ¿Y eso es democracia? Tampoco. Porque lo que nosotros tenemos en este país realmente no es un sistema político decente, mucho menos moral. Entonces, aquí sencillamente usted ve todos los días una persona que sale y jura que nunca se va a cambiar de partido y se cambia. Que nunca va a acompañar a aquel que lo traicionó y que lo gacheteó hace un rato, ahora va de regreso para allá. Entonces, ¿cuál es la moral? Entonces, nosotros le vamos a pedir, y nos venimos a ensañar con los mareros, y los mareros han sido capaces de pactar entre ellos dos, entre las dos pandillas, mejor que los partidos políticos se han sentado y han hablado, y ARENA y el FMLN, que son los partidos más grandes, que pudieran pactar para el beneficio del país a donde se sientan. Esto es porque aquí, como el padre dijo hace un rato, aquí todo se remienda con dinero. La epóxida es el dinero. Aquí la goma que mantiene todo eso es el dinero. Entonces, uno realmente se decepciona, porque aunque no le conste, yo no puedo poner el dedo que alguien se vendió o lo que más, pero cuando uno ve a ese tipo de personas, y cuando uno se pregunta, mire, y estos señores, ¿y qué no les dan, no tienen pena moral cuando se reúnen con grupos que se robaron la tal Diego de Holguín, que el sistema de hospitales todavía no se termina de recuperar, porque el pisto no apareció, y ahora esa gente viene, ¿y con qué moral vienen a hablar que hoy van a hacer las cosas diferentes? Y para mientras, y si hay de admirar la técnica que están utilizando, y qué tontos los de arena, que se están dejando que los piquen, y se están haciendo, le están prestando atención a una técnica muy interesante, y ahí sí, admiro al presidente Saca, porque él es muy astuto, y ha logrado la desestabilización de arena. La dirigencia de arena deja mucho que desear, porque se está tomando ese latol con el dedo. Esa se abarraza, una de las personas que han arremetido contra el partido arena, es el magistrado Walter Araujo, el expresidente Saca dijo, pues bueno, si en otras partes los echan, aquí están las puertas abiertas para que se venga. ¿Quiénes podrían ser candidatos a dejar ese instituto político? Él ha manifestado puntualmente que le encantaría ser el próximo candidato de la alcaldía de San Salvador. ¿Realmente las cosas están tan mal como padecen? ¿O es una sed excesiva luego de haber tenido tantos cargos, y de pronto ya no me dan uno, entonces la cosa sin mí está mal? Yo creo que lo que está sucediendo con estos líderes partidarios tradicionales es comprobar y dar más razones por las cuales los ciudadanos tienen a los partidos políticos en el último escaño de credibilidad. Nadie les cree. Ahora, uno debe preguntarse, y no les cree porque hay personajes de estos tradicionales que uno los escucha, los ve, ve cómo van cambiando, cómo van mutando, dependiendo de sus propios intereses, y uno dice, ¡qué terrible ser de esa manera! Ahora, desprestigian lo que es un instituto, una institución que en la Constitución de la República se les da la más alta responsabilidad. ¿Qué es un partido político? Es el instrumento para llegar a cargos de elección popular. ¿Qué es un partido político? Es una asociación de personas interesadas. ¿En qué? En controlar el poder político. ¿Y cómo quieren controlar el poder político? ¿Sobre la base de principios? ¿Sobre la base de valores? ¿Sobre la base de un programa viable, atractivo, medible? Es decir, que entusiasme. Eso es un partido político. ¿Qué es lo que está pasando en esta coyuntura? Ya explicaron, tanto Chema como Rafael, cuál es el problema que tenemos con los partidos. Por esa razón están tan desprestigiados. Por esa razón, porque siempre están los mismos personajes moviéndose según sus intereses, es que nadie cree que un instituto político es capaz de tener un programa, basado sobre principios, que responda a expectativas y logre diferenciarse. Yo lamento muchísimo que sigan dando este tipo de escenas. Vamos a seguirlo viviendo porque los partidos deben depurarse. Así como se depuró la Fuerza Armada, así como queremos que se depure el sistema judicial, los partidos políticos deben eliminar a estos personajes que en lugar de hacer creíble la democracia, obligan a cualquier persona a cuestionar el papel que tienen como instituciones y la responsabilidad que le asigna la Constitución de la República. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en esta noche de jueves. Al regresar, vamos a conocer las palabras que el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, dijo en torno a quién votaría. Lo cierto es que no voy a votar por Sánchez Serén, pero muy probablemente sí votaría por Tony Saca. Pausa, volvemos.